Dentro del contexto de la embarrada que quedó en Viña, cuando propusieron a Nicolás Mazú como jurado al festival, entonces nos empezamos a preguntar nosotros por qué razón podría Televisión no querer que Nicolás Mazú sea jurado al festival, considerando que es un viñamarino destacado, un tipo que nos ha dado mucha alegría en nuestro país. Entiendo que quieren un cantante, pero Nicolás Mazú podría ser jurado y ellos podrían tener un cantante arriba del escenario y pagarle aparte, digamos. Plata no debería faltarle, según ellos han ganado plata todos los años con el festival de Viña. Buscando las razones me llegó un rumor que existe en la Ciudad Jardín y que tiene relación con que en algún momento Eva y Nicolás podrían haber tenido un affair. Y quizás esa sería la razón por la que este señor no lo quiere ni por ningún motivo ver en pintura, porque en realidad uno no lo entiende. A mí me parecería que si lo que yo quiero son acallar las críticas por lo que pasó con Lucero, que finalmente la terminan bajando, la presencia de Nicolás Mazú mediáticamente es súper llamativa. Valdría la pena, digamos. Una historia de celos, porque bien como cuenta Alejandra Valle, que ayer nos sorprendió con esta noticia, existía el rumor de que cuando Eva está separada, cuando se empieza a separar, pero todavía no se hacía pública la separación de ella con el director del festival de Viña, Eva habría tenido una especie de affair con Nicolás Mazú. Una historia que se queda en mitos, porque ambos lo niegan. Yo lo que sí sabía es que en esa época Nicolás Mazú andaba jugando en varias canchas. Y una de las canchas en las que andaba jugando... ¿Cacha de arcilla? Cancha de arcilla y de pasto también. Ajá, ahora entiendo. Y una de las canchas en las que andaba jugando, según el reporteo... Pasto tierno y pasto seco un poco. Pastito seco. No, este es entre tierno y seco. Porque hablaría también de una affair que a la mamá, a la tía Sonia, a la mamá de Nicolás Mazú, la tenía muy contenta entre Nicolás Mazú y Pamela Díaz. ¿Qué? Pamela Díaz, que además, últimamente se hizo muy amigui de Eva Gómez. ¿Se acuerdan que incluso en la fiesta del W las vimos juntas compartiendo? Bueno, esa fiesta que pasó. Mira para allá. Están todos los perros viéndonos. Esa fiesta del W, de hecho, donde se podía ver a Eva Gómez, a Pamela Díaz y a la tía Sonia compartiendo muy felices, era en la época en que yo tengo entendido que Nicolás Mazú estaba teniendo a Fer salidas nocturnas con Pamela Díaz. Y hay que recordar que Pamela Díaz venía saliendo todo este tema con Esteban Bambán Morais. Pero ahora, Alejandra Valle también nos sorprende con esta otra historia amorosa entre Eva Gómez y Nicolás Mazú, que hablaría de celos y por eso una posible bajada, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa entre esta relación de Eva Gómez y Nicolás Mazú? ¿Fue cierta? ¿Alguien más de la farándula la había escuchado? El equipo de Mujeres Primero fue a preguntarle a todos los famosos. Y esta es la otra. Oye, qué chismosa. No, te puedo creer, no sabía. Estoy demasiado alejada, parece de los chimuchines, pero está bien. La vida es linda, hay que vivirla y hay que disfrutarla. Me sorprende con la noticia, yo no había escuchado nada al respecto. Todos sabíamos que Eva Gómez tenía una amistad, que es bien llamativa, con alguien ligado al mundo del surf. Pero de ahí a una relación con Nicolás Mazú, no sé, me parece extraño. Uno no puede poner las manos al fuego por nadie. Eso reza del programa de ella, así que habrá que ver, habrá que ver cómo termina todo esto. Con Nicolás Mazú. Bueno, eso significa que ella quiere disfrutar de la vida, porque Nico sabemos de que disfruta de la muy buena vida. Entonces, en cierta forma, yo creo que ella lo quiere pasar bien, quiere estar relajada, que alguien la mime, entretenerse. Yo creo que puede ir más por ese lado, en cierta forma, si es que están juntos. Yo me imagino que a la tía Sonia le gustaría mucho esta relación. Y creo que los dos son personalidades fuertes que no las veo tan lejanas. Como que, si fuera verdad, no me sorprendería tanto. Oye, María José tuvo que tomar agua de los nervios. ¿Están preocupados los perros? Oye, allá atrás los perros están preocupados, súper preocupados. Oye, están todos pendientes. Pero a ver también, si nosotros nos vamos a la imagen actual que tiene Eva Gómez, postseparación. A ella le gusta andar ahora con Matías Aldunce, que es un chico muy deportista, que es más joven que ella. Por lo tanto, en este contexto de este tipo de hombres que estaría buscando Eva Gómez, Nicolás Mazú, no sale de la regla. Bueno, que te guste uno no quiere decir que te gusten todos. O sea, que esté saliendo con un joven surfista y se hayan ido a Máncora a disfrutar de las playas y de un verano, no quiere decir que se va a agarrar a todos los deportistas jóvenes. No, claramente que no, pero no es una idea tan extraña decir, hoy, ¿cómo Eva Gómez como un deportista? Más que Eva Gómez lo ha dicho, no recuerdo, si públicamente me lo ha dicho a mí, pero que pase colado, que ella está disfrutando la vida y que quiere disfrutar la vida. Y de alguna forma la mujer cuando se separa, lo comentaban ustedes hace un tiempo, también un hombre más joven como que la revitaliza. Y un hombre que hace deporte, ¿cierto? Que le gusta además la vida nocturna como Nicolás Mazú, pero con cuidado, Eva Gómez también está bien buena para la vida nocturna, hay que decirlo. Entonces, se podrían haber complementado. Ahora, no estamos hablando de una relación extensa, estamos hablando de una ferum, te veo, te como, como se dice. Ahora, eso... ¿Qué? Te veo, te como. No hay una relación formal. Una situación como esa es suficiente, guaguito, María José, como para que se baje a un personaje como Nicolás Mazú del Festival de Viña, o sea, que no se le quiera tener como jurado. A ver, hay que decir que a Nicolás Mazú... Como un poco profesional en ese caso. Sí, claramente. A ver, la palabra, yo no utilizaría la palabra bajar a Nicolás Mazú. Sí, no, bajar. Lo que pasa es que a Nicolás Mazú lo ofrecen a este director del Festival Internacional de Viña del Mar y él responde un no gracias. Entonces, ahí quedan las dudas. De hecho, después van donde la alcaldesa, alcaldesa, no quieren a Nicolás Mazú y la alcaldesa dice, ya, voy a ver qué es lo que puedo hacer. ¿Cómo los puedo ayudar? Se estaba pensando en hacer un homenaje en un día a Nicolás Mazú, distintas alternativas. Incluso, ayer en la municipalidad estaban planteando la opción de que él se sentara en el jurado internacional, sin pago de por medio, que se sentara porque él también quiere participar. Y esa plata la juntan para otro artista que tienen que llenar la noche después en el espacio de Lucerito, si no estaría solamente Ana Gabriel cantando. ¿Ya? No sé si sea un motivo de peso para decir que no tan tajantemente a un personaje que igual es importante en Viña del Mar. Ustedes dirán, ¿qué sabe de música? ¿Cierto? Eso me va a preguntar usted. ¿Qué sabe de música? Yo te quería preguntar otra cosa. ¿Ves a Nicolás Mazú como jurado? Lo que pasa es que yo creo que más allá de esto amoroso, yo considero que obviamente todo el mundo sabe, es un excelente deportista y todo. La gente lo quiere. La gente lo quiere, claro, pero a lo mejor no lo quieren tener porque no tiene mucha gracia. O sea, para que esté en el jurado. Tú como público, como público, no me llamaría la atención ver a Mazú, sí, en una cancha de tenis y al lado todos los logros que ha tenido y maravilloso, pero jurado, en el escenario... Yo como público también siento que es poco atractivo tenerlo. Ya, pero por ejemplo, hay otro nombre que se le propone al director del festival que es Carmen Villalobos. Carmen Villalobos es una actriz colombiana, la protagonista de Sin Pechitos, ¿no hay paraíso? Ah, Sin Pechitos no hay paraíso. Sin Pechitos, por favor. Pero es que somos Sin Pechitos. La ubican que estuvo incluso en primer plano. Excelente teleserie. Gran teleserie, gran actriz. El director responde, mándenme sus antecedentes para estudiarla. Pero es un personaje que acá en Chile tampoco es atractiva. Mándeme la foto de la... No, pues, ¿cómo se le ocurre? Pero es un personaje que tampoco es en Chile atractivo. A mí me parece muy positivo Nicolás Mazú, que es un personaje de Viña del Mar, que es querido, que además es un personaje a nivel internacional, si bien es tileno, es conocido en todo el mundo. Entonces le da un atractivo distinto. ¿Qué sabe el de música? Pucha, sabe lo mismo que en su época supo Marlena Olivarí, que en su época supo Francisca Merino. Lo mismo que probablemente sabe la jueza. Bueno, ahora sí, pero el mundo del porte, con el mundo del espectáculo, hay igual un puestecito ahí. Pero acuérdate que hasta Frank Lobo fue jurado del festival de Viña. ¿Ah? Hasta Frank Lobo fue jurado del festival de Viña. Bueno, mira, me dejaste sin palabras. No te doyé que rematirte de frente. Ya, pero no le gusta Nicolás para jurado. Sí, me gusta Nicolás. A ti sí, dedito para arriba. Pero para pololear. A mí como jurado me da... ni me va ni me viene. Ni que no ni calor. Ni me calienta ni me... Por ejemplo, ¿por qué ella es un personaje que es más polémico, llamativo, atractivo? Tía Sonia, tía Sonia. Tía Sonia podría ser ya. Bueno, ella me mandé recientemente lo que la gente quiere ver. Porque además uno, la tía Sonia iba a aprovechar...